La Secretaría de Movilidad expidió hoy la reglamentación que le permitirá a cualquier establecimiento de atención al público legalmente constituido en la capital del país, solicitar la autorización para usar temporalmente tramos de la red vial de la ciudad con el fin de garantizar el distanciamiento social entre sus usuarios para circular o en el momento de realizar las filas. La medida busca evitar la propagación del COVID-19. La movilización segura de peatones durante el estado de calamidad pública es una de las mayores preocupaciones para las autoridades sanitarias, razón por la que desde las diferentes instituciones se implementan estrategias que permitan garantizar espacios seguros de distanciamiento social, mientras que los ciudadanos realizan diligencias en establecimientos comerciales. A través de la autorización temporal de unos tramos de la malla vial en las zonas de alto flujo peatonal, precisamente para, primero, garantizar la reactivación económica de algunos espacios. Y segundo, entonces permitir el distanciamiento social en estos puntos específicos donde tenemos alta afluencia de público y de peatones. Si usted es propietario o arrendatario de establecimientos o locales comerciales, dotacionales y de servicio público, puede diligenciar un formulario virtual en la página movilidadbogotagop.gov.co, en la que se otorgarán autorizaciones para el respectivo cierre vial. Recuerde que una vez que se realice el envío de los documentos, la Secretaría de Movilidad procederá con la evaluación y comunicará su aprobación o negación vía correo electrónico. En caso de ser autorizado, el solicitante deberá enviar semanalmente un registro fotográfico digital en el que se evidencie el cierre y cómo se está manejando y aplicando todas las medidas de bioseguridad.